Pagame lo que me debes y listo, después tú sigues tu vida y yo sigo la mía, pagame lo que me debes. ¿Por qué tienes que hacerme esto? ¿Por qué? O sea, ya no... ya no basta que hayas asesinado toda mi vida y ahora esto más. Solo pagame lo que me debes, cobarde. ¿Cobarde? ¿Vos nunca te has preocupado con tus hijos? ¿Vos nunca te has preocupado con tus hijos? ¿Cobarde? ¿Eres un cobarde? ¿Siempre has pensado solamente en ti? ¿Siempre has pensado solamente en tu bebida y en tus cosas? ¿Y en tu familia? ¿Tú nunca has pensado? ¿Eres un cobarde? ¿Y me hace piento de haberte conocido en mi vida? Si pudiera volver atrás, yo te entezaba. Si pudiera volver atrás, yo entezaba todo lo que he vivido contigo, cobarde. ¿Por qué? Nunca me voy a olvidar y a veces no consigo perdonar lo que me has hecho. Mi nombre. Mi nombre es Lisa y esta es mi historia. Yo me enamoré de Eddie cuando yo tenía prácticamente mis 22 años. Estaba completamente enamorada de él y bueno, lo que yo pensaba es que él también estaba enamorado de mí. Entonces, nosotros hemos comenzado un relacionamiento y tanta era mi emoción por estar con él que yo estaba dispuesto a luchar, sea lo que sea, para poder tenerlo en mi vida. Estaba dispuesto a enfrentar lo que sea para poder tenerlo dentro de mi corazón todos los días. Hemos peleado en la casa con mis papás por causa de él. Mis papás no querían que yo esté con él. Papás siempre decía que yo merecía un hombre mejor, que él era un hombre muy, sabes, desastrado, un hombre que no se preocupa. ¿Cómo vas a mirar en ese Eddie? ¿Cómo vas a mirar a ese Eddie? ¿Qué es ese Eddie? No sé, es que, bueno, papá no le quería a Eddie por una razón. Eddie, él, Eddie bailaba, o sea, Eddie era una de esas personas que bailaba caporal. Él le gustaba bailar y a papá no le gustaba. Papá siempre fue un tanto más tradicionalista. Él no era cristiano, obviamente, ni mamá, mas ellos eran muy, sí, católicos, practicantes, ¿no? Y es la verdad, eran bien católicos. Al punto que los domingos siempre iban a la misa y siempre se lavan por la conducta de la familia. Papá siempre decía, no podemos ensuciar el nombre de nuestra familia. ¿Cómo te vas a meter, pues, con él? ¿Cómo, pues, ese chico que va allá a bailar, después a tomar, está yendo? Así es el Eddie. A tomar. Yo le veo ahí después de, 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 de basafunda. Le veo tomando. Ese chico, conocido es ese chico. Bueno, por lo menos papá decía así. No me cae ese Eddie. Para mí ese nombre, Eddie, ni nombre es. ¿Cómo vas a estar ahí andando con él? Yo no quiero que estés con ese, ese bailador de caporal. ¿Qué es eso? ¿Con eso te vas a sustentar? Me está faltando plata. Bailaré, va a decir. Tengo que comprar leche. Daré una vueltita, va a decir. Yo no quiero que estés con un danzarino de, de caporal. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? No. Era lo que mi papá decía. Pero mi papá estaba equivocado. Porque Eddie no era de tomar. La verdad es que, sí, hay chicos allí que bailaban. Y que no valían la pena. Que tomaban mucho. Pero Eddie no era igual. Había chicos que solo lo hacían por deporte. Porque les gustaba distraerse de alguna manera o de otra. Incluso bailaban. Mas papá no estaba feliz con eso. Papá no estaba alegre con eso. Y papá me prohibió de enamorar con él. Mas usted sabe que cuando una chica está enamorada. Cuando una chica quiere a alguien. La prohibición es todo. Nosotras nos damos modos para encontrarnos. Nosotros buscamos estrategias para vernos. Y esa es la verdad. Yo encontré modos para poder salir con Eddie. Yo encontré formas para encontrarnos. Y sí. Sí, 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 sí. Yo acabé saliendo. Yo acabé saliendo con él. Acabé saliendo con él. Y fuimos. Bueno, por lo menos fuimos a cometer locuras. Y fue en esas locuras que hemos cometido que yo quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada, papá siempre fue un hombre que me apoyó en todo. Pero cuando yo quedé embarazada, papá quedó muy molesto con él. Quedó muy incomodado con él. Incluso papá quería pegarlo. Si yo lo encuentro a ese Eddie, lo voy a matar. Lo voy a matar a ese desgraciado. Si yo lo encuentro a Eddie, yo lo mato. Papá hablaba así. Papi, no hables así. Papi, no te comportes así. Que no te comportes así. Que ese negocio que no hables así. Vos te has preocupado con la dignidad de la familia. Te has preocupado con la dignidad de la familia. No te has preocupado. Eres una cualquiera. Te ha valido la imagen de tu papá. La imagen de tu mamá. Papá no quiso aceptar de ninguna manera que yo esté con Eddie. Y fue por esa razón que ya cuando estaba embarazada, papá no tuvo otra, sino aceptar que nosotros nos juntemos. Y fue de esa manera que los problemas comenzaron. Sí. Nosotros nos queríamos. Mas cuando yo quedé embarazada, Eddie ya no quiso juntarse. Amor, yo no quiero juntarme. Es que soy muy joven. ¿Qué cosa? Pero ya estoy embarazada. Pero tú me decías que... O sea, que conmigo irías hasta el final y donde sea. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo así que no quieres...? Yo no estoy entendiendo, Eddie. Eddie, yo no estoy entendiendo nada, Eddie. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir con eso? No, es que amor... No, está bien. Yo voy a asumir al niño. Lo que pasa es que yo no quiero juntarme ahora. Papá quedó muy molesto. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? O sea, que este cuate asuina la pureza de mi hija... ...y ahora él no quiere responsabilizarse. O sea, que mi hija va a quedar con un hijo tuyo. Tú no vas a asumir a mi hija. Después mi hija conoce a otra persona. ¿Con qué? ¿Mi hija va a estar en la boca de la gente? Te vas a casar con mi hija. Te vas a casar con mi hija y punto final, Eddie. No, discúlpeme, señor. Yo no me voy a casar. Yo no quiero casarme. Y los papás de Eddie concordaron, Eddie. Disculpe, señor. Yo sé que su hija está embarazada. No estoy diciendo que mi hijo no va a asumir. Mi hijo va a asumir la responsabilidad. Sí. Mi hijo va a asumir ese compromiso. Sí. Lo que pasa es que mi hijo no quiere juntarse. Es que mi hijo tiene que estudiar. Mi hijo tiene que seguir su casera. ¿Qué? ¿Casera de qué? ¿Casera de qué? Caporar. Caporalogía. ¿Qué cosa va a tener que hacer tu hijo? Mira, no ofenda a mi hijo, ya. Porque mi hijo no es yo solito. Su hija también. Y además, ¿quién asegura que ese hijo es de mi hijo? Ah, era una confusión. Era una confusión. Papá me miró y me dijo, ¿estás viendo qué da meterse con cualquiera? ¿Estás viendo qué da meterse con un sinvergüenza? ¿Estás viendo? ¿Era lo que pensabas que iba a acontecer? ¿Has pensado en eso? Lisa, ¿has pensado en eso o no? Pero papi, es que no adiantaba. Bueno, fue así que yo descubrí cuál realmente era la idea, pues, de él. O sea, de la persona que decía que me amaba. Eddie, Eddie, él no quería estar conmigo. Y después yo me enteré por amigos, ¿sabes? Sus amigos del caporal mismo, así, él comenzó a comentar, disculpa la expresión. Y tal vez usted ni lo va a poder pronunciar ahí, mas es lo que él decía, Pastor Moisés. Él hablaba así a los chicos, a sus amigos. Sí, esta él ya, la expresión es un poco pesada, mas, bueno, usaremos otra, usaremos otra. Llámelo a gazer, llámelo a probar, a esa de ahí, facilita eso. Facilita eso, ¡lete caer! ¡lete caer! Facilita eso, llámelo a probar. Es esa expresión que él usaba con sus amigos, referiéndose a mí. Referiéndose a mí. Incluso, aparte de eso, los chicos dicen, oye, pero ella está embarazada, dice. Ella está esperando un hijo, o sea, loco, cara, se engravidó a menina. O sea, sus amiguitos de él eran una gran parte nacidos aquí en Brasil, él también, ¿no? Nacido en Brasil, ¿no? Entonces, era ahí que ellos comentaban, se veían, ¿no? Así, se veían de mí. Y, a veces, hasta delante de las chicas comentaban eso. Y fue de esa manera que yo me enteré que él quedaba hablando de esa forma sobre mí. ¿Cómo es posible? Sabes, a alguien que le has dado tu confianza. A alguien que te has entregado con amor. ¿No? Alguien que le has entregado tu vida, ¿verdad? Y él queda hablando de esa manera, gabándose, exhibiéndome como su troféu, como su ganancia. Dice, ah, ya me la probé. Ya me la probé. De esa manera. Era lo que él hablaba, ¿no? Y, bueno, fue muy difícil para mí poder lidar con eso. Yo entré en una depresión. Entré en una depresión grande. Entré en una depresión profunda. Porque yo no conseguía lidar con este fracaso. Yo quería ser una mujer feliz. Y me crees que yo fui una tonta. O sea, yo creía que íbamos a tener una familia. Yo creía que tal vez íbamos a tener hijos. Y no solamente el que tengo ahora, mas íbamos a tener más hijos. Y que de ahí íbamos a tener nuestra casita, nuestra cocina, ¿sabes? Bueno, yo creía en eso. Pero todo era mentira. Todo era mentira. Espere un minuto. Y ya retornamos con la historia. Yo estaba decepcionada. Yo estaba frustrada. Porque yo tenía planes con él. Yo tenía planes de tener una casa, una televisión, un sofá. ¿Sabes? Vivir como una familia. ¿Y sabes lo que él me decía? Y yo todavía me recuerdo. Y eso es lo que más me da sabias. Porque yo le creí. Sus palabras de él. Yo lo creí. Yo he creído todo lo que él me ha dicho. Yo he creído todo lo que él me hablaba. Y él me hablaba tan bonito. Y él me decía cosas tan, no sé, cosas tan bonitas. Y yo te prometo que yo nunca, nunca te voy a dejar. Prometes, Eddie. No, amor. Yo nunca voy a soltar tus manos. Porque yo te quiero. Yo te amo. Eres todo para mí. Y sabes, haría cualquier cosa, cualquier cosa por ti, mi amor. Ven, vente conmigo. Amor, ¿por qué no nos vamos lejos? Vámonos lejos. Vámonos a Americana. Vámonos a Campinas. Vámonos lejos. Porque tu papá nunca nos va a aceptar. O sea, ¿cómo no creer en alguien que te habla así? ¿Cómo no creer en alguien que te dice, vamos, yo te quiero llevar conmigo. Yo quiero estar contigo. Bueno. La verdad es que yo estaba sintiéndome mal. Me estaba sintiendo usada. Me estaba sintiendo la peor mujer del mundo. La mujer más sucia del mundo. Era así que yo me estaba sintiendo. Sinceramente, era así que yo me estaba sintiendo. Y yo me recuerdo que él me decía eso. Y no me olvido que una vez, cuando me llevó a comer, él todavía me dio un anillo. Y él me ha dicho, amor, lo que yo quiero es casarme contigo. Yo nunca he pensado en matrimonio con nadie hasta que te conocí. Tú has cambiado mi manera de ser, mi manera de vivir. Y yo te amo, mi amor. Te amo. Para siempre. Lisa. Y esta tonta se lo creyó. No había como poder lidiar una vida bien con él. Tuvimos serios problemas después de esa separación. Y lo que más me dio sabía fue de mí misma. Y yo sé que al contar esto, muchas personas van a tener sabía. Tanto de mí, como de él también. Porque yo todavía he exado. Yo sé, yo he exado. Es que cuando estás enamorada, eres capaz de hacer cualquier cosa. Cuando estás enamorada, eres capaz de hacer cualquier cosa cuando estás enamorada. Y fue lo que me pasó a mí. Fue lo que me pasó a mí. Sabes, cuando estás queriendo a alguien, quieres, o sea, darías quizás tu propia alma por esa persona. Y fue la soncera, la busera que yo he hecho. Sí. No fue mucho tiempo después que yo me separé de Eddie, que yo me enteré que Eddie ya tenía su pareja. Fue algo de un año, tal vez ni un año. Eddie ya apareció con su pareja. Sí. Postando en sus redes sociales. Postando en Instagram, en Facebook. Amor de mi vida y no sé qué. Y tal, y que pa, y que está enamorado. Y mira, o sea, y yo, y yo. Y la pensión. Él no me daba pensión. Él no me daba nada. Él no me daba ni un centavo por su hijo. Nada. Pero postaba sus fotos con la señorita en el McDonald's. Fotos en el Burger King. Fotos en los restaurantes, comiendo, paseando de casa. ¿Cómo crees que me voy a sentir? ¿Cómo crees que me voy a sentir? Y cuando yo le llamaba diciendo, Eddie, Eddie, tienes que pagar la pensión de las guaguas. De la guagua tienes que pagar. Tú no te estás preocupando de tu hijo. Vos no te preocupas de tu hijo. Es que no tengo plata. Es que no tengo dinero. Estoy quebrado. Disculpame. La verdad. Mi vida es infeliz. ¿Qué? Sí. Mi vida es infeliz. Yo no sé por qué te dejé ir. Yo no sé por qué te dejé partir. Era que no te pierda, Lisa. Era que no te pierda. Porque vos eras comprensible. Vos, pues, eras mujer de verdad. Vos eras, pues, mujer que un hombre, todo hombre, quiere. Tú eres la mujer ideal. Y yo sonso. Y yo tonto. Te he perdido. Y ahora estoy en esta cárcel con esta mujer que vivo. Esta mujer insoportable. Que no le soporto. Que no me entiende. Que me pega. Me humilla. ¿Sabes? Él estaba hablando muy mal de su esposa. Toda vez que yo le cobraba sobre el tema de sus hijos, él me lanzaba eso. Es que no hay plata. Y lo poco de plata que tenemos, ella nomás se lo agarra. Ella no me da dinero para nada. Sinceramente, yo estoy pensando en separarme. Sinceramente, yo no estoy aguantando más vivir esta vida. Lisa. Lisa. Yo, 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 te estoy siendo sincero. Yo me arrepiento. Quisiera volver al pasado. Y tener la oportunidad de poder tenerte conmigo. Por lo menos otra vez. ¿Qué cosa? Estás loco. Yo sé. Yo sé. Yo sé que tú no me aceptarías. Yo sé que tú no ibas a querer más nada conmigo. ¿Me crees que me decías? Pero si yo supiese que todavía hay una esperanza en tu corazón lisa. Lisa. Yo lucharía. Lucharía sin cesar, sin parar. Porque todavía, 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 ¿qué? Al que no me creas, todavía te quiero, lisa. Estás mal, vos no me quieres. Si vos me hubieses querido, tú hubieses asumido a tu hijo y hubieses estado conmigo. ¿Por qué has estado con ella? Es que no tenía otra opción. Mis papás no querían que esté contigo, lisa. Fue mis papás, no era yo. Mis papás eran. Ellos han dicho que no iban a pagar más mi universidad. Que no iban a hacer las cosas para mí. Y pues fue eso, lisa. Perdoname, por favor. Yo sé. Si quieres, bloqueame. Si quieres, no me hables más. Si quieres, no me digas más nada. Pero eso no va a cambiar. Lo que yo siento por ti todavía, lisa. Qué tonta soy. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo? O sea... O sea, él todavía me quiere. O sea, él todavía me ama. Y ahí él postaba en su Facebook aquellas frases. ¿Sabes aquellas frases de personas que están supuestamente decepcionadas? Bueno, la verdad, personas que quieren aparecer. Personas que tienen sed de aparecer. Y quedan colocando sus fotitos. Quedan colocando sus imágenes en Facebook. Diciendo, cómo extraño el pasado. Cómo siento falta de algunas cosas. ¿Sabes cómo dando indirecta? Cómo hace falta. A veces no valoramos lo que teníamos antes. Y solo después nos damos cuenta. ¿Sabes? Aquellas publicaciones que hacen con doble sentido. Para mostrarse. Para llamar la atención. Ay, pobrecito. Ay, mira papito. Ay, pobrecito. Está sufriendo. Y la tonta. La tonta. Y yo era una tonta mismo. Yo era una tonta. Tonta mismo. Porque yo... ¿Será que todavía me quiere? ¿Será que realmente todavía él me ama? Porque yo lo amo. Yo sentía algo por él. Y fue de esa forma que... Nosotros comenzamos a hablar ahora. 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 Las madrugadas. Sí. Él me decía. Este... Elisa. Mándame mensaje después de las once. Ya. Es que... Ella pues mucho me controla. Mucho me controla. No me deja tener ni amigos. Ella no me deja en paz. Ella no me deja vivir mi vida. En serio. Si yo supiese que iba a ser así. Yo nunca me hubiera juntado con ella. Mi vida es un infierno. Lisa. Era... Era lo que él me... Vivía diciendo en aquel momento. Y yo estaba tan... O sea. Tan frustrada. Tan... Eh... ¿Cómo puedo decirte? Tan decepcionada. Solo que al escuchar todo aquello. O sea. Al escuchar todo eso. Será. ¿Será que él todavía siente mismo algo por mí? ¿Será que él realmente me quiere de verdad? Y fue ahí que él comenzó a hablar conmigo. Mira. Eh... Elisa. Este... Estás escuchando las historias del Facebook. No salgas de sintonía. Dentro de algunos minutos ya volvemos con mucho más. No dejes de estar con los apoyadores del programa. Cracky Sports está en el Black Friday. Eso mismo. Black Friday. Ya. Eh... Hoy día es el último día del Black Friday de Cracky Sports. Puedes estar yendo. Hoy día tenemos 10%, 20% y 30% de descuento. Pero es solo hasta hoy día. Y después ya era. Eh... Es solo hasta hoy día. Y ahí se acaba ese descuento especial. Quiere decir allá. Es solo entrar en contacto al número de celular que está disponible aquí en la tela de la Zadio. Ya. Que es el número 9, 7012-7796. Ya. Ese es el número ahí de Cracky Sports. Puedes estar entrando en contacto. Mandando un mensajito allá que te van a atender con toda la atención, con todo el cariño del mundo. Ya. Estamos en la Zúa Coimbra, número 61, en el box C6. Y puedes estar entrando en contacto allá. No dejes de estar con Ángeles de la Salud, donde te estamos ofreciendo atendimiento médico. ¿No? Eh... Hacemos laboratorios, IOX, ultrasonografía, Papa Nicolau y mucho más. Para que seas atendido por nosotros, estamos en dos direcciones. En la Zúa Coimbra, número 61, y estamos también en Tatuapé, en la Zúa Fernández de Piñeiro, 113. Informaciones al 9-11-18-9901. ¿Ok? No dejes de estar con CMIB. Estamos con el curso de modelaje industrial que ya se está realizando, ¿no? Para el mes de enero. Si usted no se ha inscrito, usted se puede inscribir con nosotros. Es solo mandar un mensajito ahí al número 9-5400-2311, avenida Rangio Pestana, 2458. Vámonos a la continuación de la historia. No salgas de sintonía. Me voy a ir de aquí, de la casa. Y ya he decidido. Me voy a ir de aquí y voy a seguir mi vida. Ya. Me voy a ir de aquí y voy a seguir mi vida. Y voy a seguir mi vida sin la mujer con la que estoy hoy día. Pero, ¿qué vas a hacer entonces? Sabes, quería un consejo tuyo. ¿Qué me dices? ¿Será que lo largo todo, Lisa? Yo no confío en más nadie. Yo no comento mi vida con otra persona. Solo contigo, Lisa. ¿Qué me dices? ¿Será que lo dejo con la mujer que estoy? Lo boto la toalla y lo dejo todo así, Lisa. ¿Qué me dices? Yo, bueno, si no eres feliz, ¿para qué vas a seguir con ella? Yo quiero irme. Te irías conmigo. ¿Cómo así? Yo me quiero ir contigo. Te irías conmigo. No sé, es que mi papá, mi papá, mi papá, él te odia, este Eddie. Incluso mi papá no puede escuchar el nombre Eddie. Para mi papá, todos los Eddies son así. Para mi papá, ningún Eddie sirve. Eso es lo que mi papá dice. Todos los Eddies son un tiro al aire. Porque ninguno sirve. Eso es lo que mi papá dice. De tanta sabia que mi papá tiene contra ti, Eddie. Yo no sé si sería una buena. Mira, no necesitamos de tu papá. Vos te trabajas. Yo me trabajo. Juntos podíamos progresar. Yo no tengo un hijo con ella. Pero creo que he visto que ella estaba embarazada en las cuentas del Facebook. No, 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 no. Nada que ver. Yo no tengo nada con ella. Yo no tengo hijos. Pero contigo yo tengo un hijo, Lisa. Yo no quiero que mi hijo crezca sin papá. Yo quiero que mi hijo me diga, feliz día de los papás, papi. Yo quiero dar un abrazo a mi hijo en el día de los niños. ¡Lisa! ¡Lisa! Está bien. Es que yo tengo miedo. Tengo dudas. No sé. Es que... Te prometo. Que yo nunca te voy a dejar, Lisa. Ya. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Mira. Este... Haremos lo siguiente. A ver. ¿Me puedes prestar siete mil reales? ¿Prestar siete mil reales? Sí. Voy a gastar una casa para ti y para mí. Y... Es que yo no tengo. Pero en un mes. Yo voy a recuperar en un mes. Voy a recuperar. Yo sé trabajar. ¿Vos sabes trabajar? Nos vamos a vivir lejos. Vámonos por este... Eh... Basio de Itacoa que se tuvo. Por allá. Eh... Es barato las casas. Entonces, con siete mil. Yo voy a poder comprar cama usada, por lo menos. Alquilar una casa. ¡Prestame! En un mes. Yo sé que entre los dos trabajando. Vamos a conseguir Lisa. ¡Lisa! ¡Prestame! Pero... ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Eh... Vos tienes. Claro. Yo siempre he trabajado. Y después que tenía mi hijo. Eh... Papá me hacía trabajar lo doble. Y yo tenía mi dinerito. Siete mil reales. Y ya está bien. Te voy a emprestar. Pero tienes que devolverme. Te voy a devolver. Juntos vamos a conseguir. Y ya... ¿Cómo vamos a hacer ahora? Va a ser así Lisa. Yo te voy a encontrar... Eh... En el parque. En el parque que nos encontramos. Está bien. Fue así. Nos hemos encontrado al día siguiente en un parque que siempre nos encontrábamos. El parque es allí en Vila María. Es más conocido como el Trote. Fue ahí que nos hemos encontrado. Y yo le entregué el dinero. Y él me dio un beso. Y me... Bueno... Yo dejé a mi hijo con mi mamá. Diciendo que iba a ir al posto. Y a resolver algunas cosas de la universidad. Y fue de esa forma que... Yo me... Yo me retorné. Yo me fui allá donde era. A encontrarle a él. Y... No voy a mentir. Al vernos. Hemos acabado... Yendo, ¿no? A ese lugar de... De enamorados, ¿no? Nos hemos acabado envolviendo. De nuevo. Acabé... Cayendo de nuevo. En los brazos de él. Y después de... Usarme. Él me ha dicho. Mi amor. Mi vida. Este... Ahora... Eh... Mira. Mañana. Mañana nos tenemos que ir. ¿Puedes? Mañana yo no consigo. Tengo que dar un buen pretexto a mis papás para salir. Entonces el día lunes, cariño. El día lunes nos encontremos. El día lunes nos encontramos aquí. Aquí nos vamos a encontrar. Aquí nos vamos a encontrar el día lunes. Aquí en el trote. En ahí nos vamos a encontrar. Y de ahí nos vamos. De ahí nos escapamos juntos. Está bien. Nos hemos citado en la hora de la feria de la madrugada. Papá, él estaría yendo a la feria de la madrugada y ese día yo inventaría una disculpa para no ir. Porque yo también iba. Y yo también vendía para papá. Y fue de esa manera que a las 3 de la mañana, ¿no? Yo agase un taxi, ¿no? Llamé a un taxi y fui allí hasta... Hasta lo que es el trote. Él me recogería ahí. Y nos escaparíamos. Nos escaparíamos a una casa que él había conseguido en Itacoaquecetuba. Porque él me ha dicho un día antes. Mi amor, ya he conseguido la casa. Y ya he comprado una cama soltero. Y ya he comprado heladera usadito. Pero he comprado una cocinita así bien sencillito. He comprado. Con 300 reales he comprado. Incluso me mandó fotos. Estoy loco para vivir contigo y conmigo. Porque yo te amo, mi amor. Yo también te amo, Eddy. Y yo te amo, Lisa. ¡Lisa! Y fue de esa manera que yo estaba a las 3 de la mañana en punto allá en el trote. En ese parque. Hola, Eddy. Eddy, ya he llegado. Y nos respondía. Caía como si su celular estuviese apagado. Eddy, amor, este... Ya he llegado. Vida, estoy aquí. Yo comenzaba a llamar. Y caía a caja postada. ¿Mas qué está aconteciendo? Era 3 de la mañana. Era 3 de la mañana. 3 de la mañana. Eddy. Amor. Eddy. No me atendía. 3 y media de la mañana. Bueno, debe estar atrasado. A veces en la madrugada el Uber no te quiere recorrer. A veces en la madrugada el taxi no quiere venir. Yo creo que el día va a pasar. Era 4 de la mañana. Y ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. ¡Eddie! ¡Amor! ¡Vida! ¿Estás ahí? ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie nos respondía más! ¡Eddie no hablaba más nada! ¡Cinco de la mañana! ¡Yo me fui a casa! ¡Con mis cosas! ¡Con mis opas! ¡Papá todavía no había llegado a la casa! ¡No creo! ¡Yo no creo que caí de nuevo en las palabras de ese hombre! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡No respondía el día entero! ¡No me mandaba más mensaje el día entero! ¡No decía más nada el día entero! ¡O sea que Eddie prácticamente ahora estaba desaparecido! ¡No mandaba un solo A! ¡No decía una sola palabra! ¡Nada! ¡Le llamaba! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Era caja postal! ¡Sabes aquel último visto que dan en el celular! ¡Ese último visto estaba en el día que nos hemos visto! ¡Eddie no me respondió más! ¡Eddie desapareció! ¡Ajá! ¿Pasó alguna cosa con él? ¿Será que aconteció alguna cosa con él? ¡Será que él! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No sé qué hacer! ¡Eddie! ¡Eddie! Eddie no apareció más. ¡Eddie nunca más apareció hasta el día de hoy! ¡Qué tonta he sido, qué tonta he sido al punto de creer en sus mentiras de ese desgraciado! ¡Eddie, yo he creído en ti! ¡Mira, yo no quiero nada de ti! ¡Devolveme mi dinero, maleante, ladrón, sinvergüenza! ¡Eres un hombre sin consciencia, Eddie! ¡Eres un desgraciado sinvergüenza, Eddie! ¡Eres un desgraciado sinvergüenza, un maldito Eddie! ¡Eres un desgraciado sinvergüenza! 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 ¡Y como me engañé! ¡Me engañé! ¡à la Marteri! ¡Me engañé! ¡Eh! Y no hay más nada triste de que vivir una vida una vida llena de sorpresas una vida llena de mentiras y esa es la verdad, yo viví una mentira cuando quise estar contigo Eddie, esa fue mi mayor profesor, vivir contigo o soñar en vivir contigo una vida que nunca existiría, Eddie, me arrepiento con todo mi corazón de haber estado contigo, me arrepiento tal vez sea difícil, muchas personas nunca me van a creer, muchas personas me van a juzgar y van a decir, pero quien te manda a meterte por eso yo no, muchas veces me callo y no cuento nada porque, cuantas personas ya me juzgaron porque yo me envolví con él pero quien te mando a meterte con él, quien te manda a meterte con él la pregunta cierta sería, quien te mandó a creer en el amor, porque fuiste tan tonta en creer en un amor que no existía porque fuiste tan tonta, si, yo fui tonta y fui tonta por creer en un amor que no era de verdad ese fue mi azor mi azor fue creerte, Eddie bueno, no sé dónde estás pero donde estés, Eddie toma conciencia que me debes y tienes un hijo que está aquí que necesita de alguna manera de su papá Eddie solo tendría eso para decirte y nada más esta es mi historia Eddie pagame lo que me debes has escuchado las historias del youtube y del facebook gracias por estar en sintonía gracias addos es que Gracias.